La información se traduce en una videollamada. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa y que nos duele ya a esta altura, porque involucra precisamente la profunda crisis que hay en el sector hotelero. Para eso tenemos, obviamente, del otro lado, recibimos a Ricardo Muño y precisamente le damos primero la bienvenida. Ricardo, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, José, por llamarme nuevamente. Muy agradecido. Realmente esperamos que algún día sea esa llamada. Yo sé que va a llegar esa llamada donde vamos a decir que todo está bien. Mientras tanto, la profunda crisis sigue golpeando al sector, ¿verdad? José, la verdad que cuando te digo muy agradecido, porque sé que hace más de un año cuando comenzó esto, vos te preocupaste y bueno, ya fueron varias las llamadas que tuvimos y que lamentablemente, hablando por el mismo tema, pero vos te acordás que cuando yo te daba datos, parecían datos tirados al aire y que uno, este muchacho, al COVID le agarró también la locura, pero hoy ya se traduce en informes, en informes serios que han hecho consultoras y que, bueno, por supuesto, nuestro presidente Roberto Mengual de HTNación lo transformó en una gacetilla que seguramente te ha llegado, donde, bueno, habrás visto los números que para nosotros ya son muy graves. El perder 15.000 puestos de trabajo es muchísimo en un año, porque vos sabés, José, que eso nos llevó 14 años formar a estas 15.000 personas, ¿no? Este, y hoy haberlo perdido un año es gravísimo y que nos va a costar otros 14 años volver a recuperar el nivel de lo que veníamos trabajando y el nivel de capacitación y profesionalismo con el cual contamos hoy que, como siempre te digo, José, para nosotros el recurso humano es lo más importante que tiene la hotelería, ¿no? Claro que sí, porque son los encargados de hacer que esa maquinaria funcione y que la gente vuelva, que se sienta cómoda y que, evidentemente, siga todo en funcionamiento. Pero digo, evidentemente no hay una salida, el pronóstico es tan incierto para ustedes y te tiro una idea que se está manejando que, con respecto a esto de las vacaciones, que uno piensa que siempre las vacaciones favorecen el turismo, en este marco se está hablando de querer adelantarlas, pero esto tampoco lo beneficiaría a ustedes. Mirá, José, vos justamente tocaste este tema. La imprevisibilidad en nuestro sector, en nuestra industria, es lo peor que nos puede pasar. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos previsibilidad para poder saber los feriados que tenemos a lo largo del año, poder saber cuándo son las vacaciones de invierno. ¿Por qué? Porque del otro lado está la gente, que también necesita saber cuándo poder tomarse esos días del feriado largo, cuándo poder tomarse las vacaciones en vacaciones de julio, o la de invierno, o la de verano. Y esto hoy no está ocurriendo. Fíjate lo que pasó nada más, y que para nosotros nos resultó un gran dolor de cabeza, el feriado que termina de pasar. Yo no sé si recordás, José, pero en principio teníamos el feriado puente del 24 de mayo. Claro. En un momento lo sacaron, ¿sí? En un momento parecía que en lugar de ser los cuatro días, iban a ser dos días más que lo que iban a cerrar sábado y domingo. Y después terminaron cerrando lo que tenemos hoy cerrado, pero aún poniendo el feriado, volviéndolo a restituir. Así no hay sistema de reserva que alcance, ¿no? Porque cancelar, subir, volver a contratar... No, no. Y ¿sabés qué es lo peor, José? Que la gente, ante esto, y que lo que pasa es el común de la gente, porque yo te estoy hablando desde el sector, pero me puedo transformar en un turista, vos también, es decir, mirá, no, yo caigo en la reserva, le pido que me devuelvan la plata, y no sabés lo que es eso. Ahora, digo, Ricardo, todo esto lleva a bajar los ánimos de las personas que están enfrente de estos emprendimientos y no pueden más. Y hay una cifra que me preocupa, 2.000 hoteles cerrados es muchísimo. Sí, es muchísimo, pero es la cifra que ya estamos manejando, que un poco yo te lo venía comentando. A ver, José, la gente sufrió el año pasado nueve meses de encierro, o sea, de estar cerrado. A eso, sumarle que tuvo que seguir pagando partes de los sueldos, porque partes lo ayudó el gobierno con el ATP, pero tuvo que pagar la diferencia con lo que tenía, con sus ahorros, y a su vez seguir pagando deudas de servicios, deudas impositivas, municipales, provinciales, que no las pagó, José, porque vos hablás con los dueños de los hoteles, y terminaron no pagando. Entonces, hoy hay una deuda que se tiene y que este año vuelve a acumularse con lo que va a ocurrir, porque si vos no tenés ocupación, no tenés facturación, no hay forma de poder pagar esas deudas. Entonces, ante el volumen que se genera de deuda, el dueño prefiere cerrarlo, definitivamente con el costo que significa eso, porque vos no es que cierres, no, eso es un tema traumático que también se tiene, y que va a pasar con el personal, porque eso también está. Ahora, Ricardo, te hago una pregunta. De las grandes cadenas de hoteles, ¿cuáles cayeron y ya también bajaron la persiana? Mira, yo te voy a nombrar dos porque son públicos, José. Uno es el Sheraton Córdoba, y otro es Sheraton Mar de Plata, aunque Sheraton Mar de Plata en principio, en principio, ojalá Dios quiera ser así, fue un cierre temporario que lo tienen hasta septiembre, octubre de este año. Pero están cerrados. Bien, ¿y en nuestra región alguna cadena importante cerró? No, gracias a Dios en nuestra región por ahora se sostienen, aún con estas limitaciones que estamos hablando y con las preocupaciones, porque vos me tocaste un tema de cadenas grandes. Vos sabés que en Pilar tenemos dos hoteles muy importantes, en Campana también, y estamos hablando que en cada uno de estos hoteles la nómina de personal pasa a los 150. O sea, estamos hablando de un número que cuando vos hablas de 150 fríamente, fácilmente, son 150 familias. Claro que sí, claro que sí. Yo siempre hablo respecto a nuestros socios que tenemos en Pilar, con los cuatro socios que tenemos en Pilar estamos hablando de 500 familias, del cual el 90%, por decirte un número, porque puede ser algunos que no vivan, el 90% son de Pilar. Realmente, una situación complicada. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Y no sabés cómo ansiamos, verdaderamente. Que sigue el momento donde hablemos de cosas buenas, del inicio de la temporada, de paquetes turísticos, de que todo le va bien. Mientras tanto, a no bajar los brazos. Seguimos luchando, José. Yo te agradezco este espacio que vos me das y contarte realmente, porque creo que yo, que esta es la situación que nos estamos viviendo, te puedo asegurar que no queremos dramatizar. No es dramatizar esto, sino es la realidad que nos toca hoy vivir. A veces, no sé, yo no sé hablar de estos temas, sinceramente, porque no fui preparado. Yo hace 25 años que estoy en turismo y nunca me tocó hablar de estos temas. Y como bien vos decís, me tocó hablar de todo lo lindo y las experiencias lindas que nos toca vivir en el turismo. Claro. Perdón y muchas gracias. No, estamos para eso. Es un trabajo de equipo y estamos en las buenas y en las malas. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Así veíamos y escuchábamos este testimonio tan duro, para los hoteles de la región y para los que no son de la región, para todo el sector. Una situación muy difícil.